Oriente no gustó pero ganó y es que dos victorias consecutivas no le cae mal a nadie y esto es lo que ha conseguido el refinero tras el reinicio del torneo anoche ganó 2 a 1 a Guavirá que también jugó mal en el Estadio Tawichi mientras que el técnico Joaquín Monasterio indicaba a sus jugadores Humberto Viviani buscaba explicación del accionar de sus jugadores un partido con tres goles, dos a balón parado y uno tras una falla defensiva con rebote de por medio el primer grito de gol llegó al minuto 21 tras un tiro libre de Hugo Dorrego donde la pelota le quedó junto a Fran González quien abrió el marcador para Oriente con el 1 a 0 el gol, el empate llegó en el segundo tiempo a los 54 minutos Morales robó el balón que en el medio campo que tomó Lobera que mandó el esférico al área y le pegó a Quique Flores cuando retrocedía a marcar error que supo aprovechar a Alejandro Meleán para anotar el gol y el empate de Guavirá el capitán azucarero no fetejó su gol por respeto a su pasado en Oriente pero ya el verdolaga buscaba la diferencia en el marcador y fue otra vez por medio de balón parado tiro de esquina de Dorrego, despeje a media de Guavirá donde apareció Riquiáñez sobre el borde del área chica para fusilar al portero Ferrell de 23 años y así Riquiáñez decretó la segunda victoria consecutiva en la era de Joaquín Monasterio después llegaron estas dos jugadas donde Guavirá reclamó penal tras el choque del balón en la mano de Riquiáñez pero el árbitro explicó su decisión que primero fue a la pierna y después a la mano y no cobró penal misma situación en la última jugada del partido tras el tiro libre de Montenegro donde el árbitro decidió no cobrar la mano y terminó el partido de inmediato Oriente no gustó pero ganó y ahora es 7-1 la tabla del torneo mientras que Guavirá bajó a la zona del descenso indirecto de la tabla acumulada